Amigos, bienvenidos a un resort antes de llegar a la región 7 llamada Linden, aquí en George Town. Bueno, estamos a las afueras de George Town, ya estamos en la región 4 y esto queda antes de la región 7, vamos a ver qué tal es, son las 5 de la tarde, miren el sol. Espero disfruten este video, vamos a poder mostrarles varias cositas por acá. Amigos, eran las 4 y media de la tarde aproximadamente, tomamos un taxi desde George Town hasta este lugar, estas son las primeras impresiones. Bueno, realmente está mucho antes de Linden, pero vamos a ver qué tal, cuáles son las primeras impresiones, son aproximadamente las 5 de la tarde, así que vamos a ver. Me cuentan que esa es una sala de reuniones, living room, así que está muy bonita y están haciendo mucha construcción. Por lo que pueden observar, así luce de un lado, están haciendo más para este complejo turístico que podríamos llamarlo un resort, ¿ok? Y de este otro lado ya tienen gran parte completada, tiene aproximadamente muchos años, pero empezó pequeñito y ahora miren qué tal, no es Miami, es Guyana. Amigos, vamos a entrar a lo que va a ser la habitación que me va a acompañar de hoy a mañana, a mí una amiga, Gladys, que vino conmigo hoy al cumpleaños de un pana, sí, este pana que está aquí. ¡Feliz cumpleaños, mi amigo! Vamos a darle un house tour por aquí, en esta habitación. Bueno, señores, así es esta habitación. ¿Qué tal? Miren qué blanca, airecito, aquí para el té, aquí tienen agüita con su neverita, full aire acondicionado y muy importante aquí en Guyana, tener esto por si acaso para los insectos. Como ven, unos cuadritos allí, pueden ver acá el televisor, un closet, una mesa y tenemos salida a un pequeño, pequeño balconcito. Ok, nosotros vamos a ir al área de por allá que ustedes ven, esto está en construcción actualmente, pero está muy muy bonito y si nos vamos al área del baño, podemos observar el baño. Por aquí, su toallita, su tina y aquí está, agua caliente y agua fría. Esto es parte de lo que es un resort aquí, antes de llegar al Inde, es nuevo, lo están haciendo, está muy bonito y así. Son los pisos y bueno, aquí, miren cómo ven, se acercan acá y pueden ver gramita, arenita, porque hay todo. Ya me imagino cuando esto esté listo. ¿Te está gustando este video? Deja tu like, tu comentario. A cinco minutos de donde estábamos hospedándonos ese día, porque era de un día para el otro, la fiesta era la noche, pudimos observar este atardecer tan hermoso y esta área donde puedes tomar, puedes comer. Y siempre recomendándote que guardes toda esa basura, la bote y la deposite en los lugares pertinentes. Mira qué tal estaba esto aquí. Me imagino que en horas de la mañana, tipo más temprano, esto estaría full de personas. Amigos, bienvenidos a un resort antes de llegar a la región 7 llamada Linden, aquí en Georgetown. Bueno, estamos a las afueras de Georgetown. Ya estamos en la región 4 y esto se queda antes de la región 7. Vamos a ver qué tal es. Son las 5 de la tarde, miren el sol. Espero disfruten este video. Vamos a mostrarles varias cositas por acá. Está bonito, de verdad, muy relajante. Hay personas que se meten, hay un cierto límite. Yo en lo particular no me quise bañar ese día, porque bueno, venía llegando, la fiesta sería más tarde. Una fiesta temática donde celebraríamos a dos personas. Aquí la arena súper blanca. Que alguien me explique cómo puede verse esta belleza así. Yo he visto aquí en Guyana muchos atardeceres y me parecen súper lindos. También respetando de donde vengo que también son atardeceres bellos. Pero miren, qué bonito se ve. Me parece que hay botes que te llevan por todo este paseo. Y capacidad de 10 personas. También hay motos de agua. Me informan que hay motos de agua. Vamos a ver si vemos una ahorita. Aquí hay una pequeña cancha de voleibol, de playa. Para allá pueden ver, observar azul. Es un edificio que también lo alquilan. Donde estamos hospedados también lo alquilan. Hay varias partes privadas. Esto va a ser como estilo una villa. Los voy a llevar hasta allá. Y me dicen qué tal, si les gusta. Me alegra que estén conmigo, acompañándome en este momento. Teniendo tiempo que no viajaba, aproveché esta invitación de un viejo amigo. Que siempre cumple años y siempre lo hace en diferentes partes. Y pues bueno, aquí les voy a mostrar cómo es esta experiencia en este Splash. Aquí les voy a dejar el nombre. Y vamos a mostrarles este pequeño muelle. Este pequeño espacio. Qué belleza. Qué bonito, de verdad. Vamos a mostrarles. Está limpio. Está limpio. Hoy es un sábado. Está muy bonito. Y espero disfruten como yo. Este atardecer. Desde antes de la región 7 del Indec. Está muy bonito. Miren allá. Si te está gustando este video, apóyame con un like. Con un comentario. Con compartirlo. ¿Vendrías a este lugar? Déjalo en los comentarios. Bueno chicos, les regalo esta puesta de sol para todos ustedes. Cinco y media de la tarde. Así era. Por ejemplo, esta es una de las casas privadas que se encuentran en este lugar. Yo lo llamaría una villa, pero es un resort. ¿Ok? Tiene partes para alquilar. Tiene partes privadas. Y hay que andarse con mucho cuidadito por estas áreas. Miren paneles solares. Casas muy grandes y muy bonitas. Si sabes de quién es esa casa, comenta. Yo ni idea. Seguimos pasando. Para llegar a esta curva. Por allá al fondo quedan muchas más casas bien bonitas. Que se parecen que no tienen tantos años. Están bien mantenidas, cuidadas. Y por allá al fondo vemos que la construcción sigue. Nota y dato curioso que siempre me gusta resaltarle en los videos. Mantener estos espacios limpios es vital. Hay personas que trabajan aquí. Aproximadamente más de 60 venezolanos en el área de limpieza, mantenimiento, herrería, atención al cliente y así en general. Así que vamos a cuidar. Miren qué tal se ve el agua de cerca. Motos de agua que dicen que la pueden alquilar entre 3.000 que son 15 dólares a de repente 30 dólares en adelante cada 15 minutos. ¿Tú qué estás viendo este video? ¿Por qué el agua es de ese color? ¿Es debido a los minerales? ¿Es debido a que es de río? ¿Es debido a que se cruza con el océano Atlántico? O déjalo en los comentarios. 6 de la tarde este aperitivo para tomar una buena birra fría por ese calor que hacía. ¿Quién es el costo? Te lo dejo aquí. A partir de esta lista podrás ver acercaturas de los precios de las bebidas. Y las comidas están en otro menú. Cócteles desde 1.500, gallana dólar, 2.000 en adelante. Y bueno, por detrás puedes ver los platos disponibles del día. Mayormente hamburguesas, alitas y así sucesivamente. Bueno, aquí estamos con unos panas. ¿De dónde eres tú, chamo? De Venezuela. ¿De Venezuela qué parte? Barranca. ¿Quieres mandar saludos a tu gente de Barranca? Vale. ¿Cómo te llamas tú? Alejandro. Alejandro le manda saludos a la gente de Barranca. Por aquí el pana. ¿De dónde eres tú, mi corazón? Tupita. Tupita con la cola, vale. Y cuénteme algo. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando acá? Bueno, yo tengo un año. ¿Un año? ¿Y tú? 6 meses. ¿Y qué tal? ¿Qué hacen aquí en el resort? Hacen mantenimiento todo, limpiar, rastrear, todo. Bueno, yo noto que está muy limpio, de verdad. De verdad que hacen buen trabajo. Felicitaciones. Porque de estos migrantes es lo que necesitamos, ¿ok? Apoyo 100% y recuerden buscarme en YouTube, Mariana Leal, una migrante más. Hoy estuve aquí, me atendió un venezolano, una guyanesa. Y bueno, vamos a ver si me deja hablar con el urratico. Gracias, mis corazones. Adelante, para allá, ¿verdad que sí? Allí estaba el chico que trabaja full. Les mostré cómo era este lugar acá. Y bueno, ahorita vamos a vestirnos para la fiesta temática porque es una fiesta de shirts. El ogro. Vamos a verla entonces. Vamos a quedar porque va a ser algo sencillo, pero voy a mostrarle un poquito de cómo pueden hacer los locales un party, ¿ok? Gladys, ¿puedes salir aquí o no? Para que me des tu opinión. ¿Qué tal te está gustando esta experiencia? ¡Mabuloso! ¿La estás disfrutando? Disfrutando. ¿Qué tal? Hace falta. ¿Qué tal la comida? Ah, excelente. ¿Qué tal la atención? Demasiado maravilloso. Y lo mejor de todo, hay venezolanos trabajando acá. Sí, eso es lo más bello, que hay aquí una comunidad venezolana, trabajando acá, dejando Venezuela en alto. Y bueno, eso ustedes lo van a ver por allí y vamos a dejarles pedacitos de personas que hemos encontrado y les hemos preguntado cosas. ¿Ya te vas a preparar para la fiesta? Me voy a poner en meta. Bella. Exacto. Así que bueno, vamos al estilo ogro. A ponerme bella. Así que bueno. Vale. Tú que has llegado hasta aquí, deja tu like y tu comentario. Miren cómo se veía eso de día y ahora miren cómo se ve de noche. ¿Ok? Se ve el balconcito allí. De repente vamos a entrar, vamos a ver. Vamos a ver, ahí. Vamos a salir para que ustedes vean un momentito. Aquí. Miren. Aquí uno se sienta. Está tranquilita. Aquí está una sillita. ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia en este lugar? Está en crecimiento este país. Hay muchos lugares que se están activando. Es interesante ver esto porque desde el 2019 para acá me ha tocado estar aquí y experimentar poquito a poquito el avance de Guyana. Definitivamente. De verdad que gracias a todas las personas que hacen parte de esta comunidad. Y bueno, mientras me cambio, ustedes lo van a ver en menos tiempo que yo. Así que nos vemos al rato. Lista. Con mis orejitas. Mi camisa. Y Gladys, Gladys. Mi pana Gladys, Gladys. ¿Cómo quedaste? Ay, Dios mío. Bueno, aquí estamos ya. ¿Lista para el paro? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué tal? Hoy nos está atendiendo aquí alguien. Y que mira, ¿qué le recomiendas a la gente que trabaja aquí en Guyana? Que no me regañen a la gente. Exacto. Y tú te haces pasar porque no eres español, ¿verdad? ¿Por qué? Para que no te hable en español. ¿Cómo te llamas tú? David. David está trabajando aquí hace ¿cuánto? Tres años. ¿Tres años? ¿Cuánto? ¿Eso tiene tiempo? Sí. ¡Wow! Imagínate. Y ahorita le están haciendo muchas reestructuraciones, ¿verdad? Demasiadas. Ya en un año ya hemos culminado el hotel y el hotel. ¿Y vives aquí o vives cerca? Vives acá. ¿Y qué tal estás tú? ¿Eres Guyanae venezolano o venezolano? Venezolano 100%. Dejándolo todo. Amigos, dejándolo todo. En varias áreas. Construcción, servicio, atención al cliente. Pero si voy a atender. Si voy a atender. Ah, bueno. Para que el entrocrático no he exigido un mojito. ¿Tienes mojito? No. Ay. Bueno, me debe el mojito para otra oportunidad. ¿Querías decirle algo a alguien? Especialmente que llegue a este canal de YouTube de Traspase Frontera. ¿Alguien por allí? Venezuela, en otro lado del mundo. No, específicamente porque amo a mi familia. Amo a tu familia. Saludos a todos. Bendiciones. Bueno, es emocionante haber venido a este cumpleaños a estos dos locales amigos. Ya hace mucho tiempo atrás que celebran siempre con sus compañeros. Y fue muy especial. También canté un pedacito de carioca. Quizás se lo ponga por aquí. Pero la pasamos súper, de verdad. Gracias por la invitación. Bueno, aquí les muestro el anochecer. Todo alumbradito. Allá es el living room que se ve súper chévere para meeting, para reuniones. Y bueno, caminamos un poquito por aquí. Miren allá. Día domingo, es el día siguiente. Se ve como. Allá está la carretera que va hacia el Indy. Y estamos en el Splash. Vamos a observar todas las casas que están hacia acá. Las construcciones. Imagínense. Anoche fue un día chévere. Nos divertimos. Después del sitio que lo cierran. Ya la cocina la cierran a las 9. Pero hicieron una excepción porque éramos un grupo grande. Entonces, aquí pueden ver esta parte de acá. Dicen que es privada. Me imagino que va a ser como en un estilo conjunto residencial. Ayer no les pude grabar, chicos. En la noche después, porque nos fuimos a un room, uno de los cuartos del grupo. Y, este, estuvimos bailando de las diferentes culturas. Bueno, aquí la teacher enseñándonos a bailar soca. Señores y señores, uno de los ritmos más comunes culturales de la cultura cariña. En el grupo hay un chico de Paraguay. Que si ve este video, saludos. Un chico de Honduras. Y, nos acercamos hacia aquí. Cuenta vez que podemos ver. Vamos. Bueno. Chicos de Gagna. Por nuestra parte. Dos de Venezuela. Y bueno. Aquí ve como Guyana está. Este 2024 creciendo. En algún momento. Si seguimos por acá. Les estaré mostrando como quedó esta otra parte. ¿Ok? Imagínense que va a una mitad. Y que aquí va a haber cosas. No sabemos qué. Pero también me dicen que hay muchos constructores. Muchas empresas actualmente. Y trabajo, mano de obra. Venezolano. Ah. Acá. Como vieron. En el video. Las personas que nos atendieron. Personas de mantenimiento. Son chicos. Venezolanos. Y nos cuentan que. Uno tiene tres años. Uno tiene un año. Y miren que soleado está. Son las siete de la mañana. Desde acá vamos a subir allá. Y. Bueno amigos. Si tú llegaste hasta acá. Me acompañaste. Viste este video. Te gustó. Espero que dejes tu like. Tu comentario. Me escapé del resto de la manada ahorita. Para hacerte esta parte. Y. Mostrarte lo que es. Un visor. Aquí. Lo que estás viendo. Espero te agrada el video. Espero me digas de dónde lo estás viendo. Dejes en tu comentario. Y bueno. Yo creo que en todos. Los años que tengo aquí. Nunca había subido. Algo así. Porque es mayormente todo recto. Como verán. Y bueno. Vamos a subirlo. Este puente. Este puente que va a conectar. Y. Llegamos aquí. Así. Les muestro. Este resort. Que todavía. Esta parte. Y ya por el que yo partía. Wow. Y esto queda. Casi. Llegando. A Linden. Antes. Mucho antes. Linden es la región. Siete. Y pues aquí ven. Lo que se está haciendo. Ya lo que va construido. Pues ya eran las ocho de la mañana. El sol estaba así. La brisa no me dejaba hablarles mucho. Más mi ronquera. De tanto baile. Cantadera. La noche anterior. Los vemos en otra oportunidad. Hasta otra aventura. Y te voy a mostrar esto final. Nos quedamos allá. Y vamos a ver que hay por acá. Así. Como vieron la habitación ya. Exploremos un poco. En construcción. Casitas por acá. Tremenda casa por acá. Estas personas deben ser de dinero. Y así. Seguimos. Está. Como un espacio personal. al muelle Buenas tardes, bufé pero aquí está esta chica ¿De dónde eres tú? De Venezuela ¿Cuánto tiempo tienes trabajando acá? Dos años Felicitaciones, oíste Me dices que hay algo para nosotros ¿Habrá empanadita por ahí o no? Sí, hay empanadita de pastel ¡Qué loco! ¡Wow! Esto está bueno Miren, no podía creerlo, pero sí Estaba Le pedí a las muchachas que son Las cocineras son venezolanas Y miren, nos trajeron Ahí, Gladys La empanada Es el preciso momento Donde vi a estas chicas trabajadoras Y me acerqué porque no me aguanté Creo que donde hay un venezolano A mí me gusta preguntarle Y más cuando lo veo trabajando Chamas, ya casi terminan ¿Cuánto les queda? Miren Yo no sé Yo la estoy grabando Porque yo tengo un canal de TikTok Porque yo las quiero mostrar Porque Ay, yo te estoy siguiendo ¿Cómo están ustedes, mis amores? Yo te estoy siguiendo Bueno, ya estoy aquí, de verdad Y miren, yo no sabía que me estaban siguiendo Pero quiero... Sí, yo me llamo Mirta Mirta, ¿cómo está? Bien ¿Y cómo están ustedes? Hola, bien Miren, ¿de qué hora es que ahora ustedes trabajan aquí? Ay, mi amor Lo que viene a las seis de la mañana Sale a las tres de la tarde De la tarde Lo que viene a las nueve Sale a las seis Ok De diez a siete de la noche De diez hasta siete de la noche Por lo menos mañana Pero por lo menos hay transporte Ya mañana me tocaría de diez a siete ¿Y dónde vivo? ¿A Celina o más allá? No, yo vivo en Curucuru Ajá, ajá Mira, ánimo, ánimo, ánimo Porque de verdad Esto, mira Ellas limpian todo esto Miren Todo esto hasta allá Gracias a ellas El spa está, miren Limpio Lo bueno del venezolano Ok, mira Aquí está el rastillo El rastillo arrasador Exacto ¿Y ustedes qué me cuentan, muchachas? Esperanzadas Trabajando para su familia Trabajando para nuestra familia Y bueno, lo que tenemos hijos Allá en Venezuela Wow Mándale un saludo por si los ven, ¿vale? Un saludo Me vas a llorar Ah, ¿qué pasa? No te preocupes, dale fuerza No jodas Que aquí estamos echándole Miren, disculpen la palabra Pero es que de verdad Uno empieza Yo también limpié casa Trabajé en puestos de comida rápida Han pasado cinco años Ahorita ya, gracias a Dios Tenemos nuestro emprendimiento Llamado Electrovío Arreglamos computadoras Y cosas Pero ya después de muchas cosas Que uno pasa Entonces se entiende Que el migrante del mundo El migrante de a pie Anda así Entonces, bueno, muchachos Mándenle un mensaje Aquí a sus hijos Bueno, mis hijas Luches por tus hijos Y sal adelante Por tus hijos Por tu familia Y estamos lejos Pero dándole duro Y dándole duro Así que bueno Esta es la cara De las buenas venezolanas No todas Bueno Gracias mi corazón Mil bendiciones Mil bendiciones Amén Amén Mil bendiciones Yo me llamo Raiza Ella se llama Luz Ajá La Luz La Luz de este lugar Exacto Es que sin estilo No pueden ir a limpiar No Yo porque tengo la mía aquí ¿Ustedes son familia? No Ellos somos hermanas Ok, yo iba a decir Porque ustedes se parecen a ella Bueno, no les quito más tiempo Que no vayan cruzados Sigan adelante Dios me la guarde Se van a ver por TikTok Por allí Ok Yo te sigo Gracias mi amor Bueno, así se veía el domingo Ya eran las 9 de la mañana Y miren que tal dejaron Estas chicas Ese espacio Muy limpiecito Felicitaciones Se sentía aires de paz De tranquilidad Y bueno Ustedes quizás están comentando ¿Por qué no te metiste al agua? Pues solo los voy a complacer así Porque Siento que no veo Mi piel debajo del agua Más adelante Y me da como Miedito No sé que me pueda encontrar ahí Aunque Han entrado personas Y salen Normalmente ¿Qué tal, no? Miren Yo voy a meter en los pies A petición de todos ustedes Y el agua es Es como Ni muy caliente Ni muy fría O sea, está de intermedio Está chévere ¿Oyeron? Con esta bella imagen Me despido Hasta otra oportunidad Gracias por ser parte De Mariana Leal Una Migrante Más